Hoy vengo a despedirte en tu última morada cantándote esta morenada Música ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que bailar, hay que bailar! ¡Te vamos a llevar! ¡Sin moche y el caché! Mientras tenga vida y salud seguiré bailando la morenada Mientras tenga vida y salud seguiré bailando la morenada Porque cuando muera que voy a llevar solito en la tumba me voy a quedar En mi última morada que me toque morenada Para qué llorar, para qué Quiero irme bailando la morenada Es mi última morada que me toque morenada Para qué llorar, para qué Quiero irme bailando la morenada Música En mi última morada que me toque morenada Para qué llorar, para qué Quiero irme bailando la morenada En mi última morada que me toque morenada Para qué llorar, para qué Quiero irme bailando la morenada Música Música